Los famosos no están exentos de enfrentarse con la justicia por delitos derivados por violencia y agresión. Estos son algunos de los casos que más han sonado en los últimos años y que hasta la fecha siguen dando de qué hablar. En octubre del 2017, el actor Eduardo Ñañez fue cuestionado en una alfombra roja por el reportero de Univisión Paco Fuentes. Esto sobre su relación con su hijo. Pregunta a la que el actor reaccionó dándole una bofetada en la cara. Desde ese momento, la carrera del actor se ha visto envuelta por ese escándalo. Y aunque semanas después pidió una disculpa pública, el proceso legal en su contra continuó hasta octubre del 2020, donde finalmente el actor y el periodista llegaron a un acuerdo para ponerle fin al escándalo y al proceso legal que puso en duda la carrera y la calidad humana del actor. Pues esta no era la primera vez que se comportaba de manera agresiva con la prensa. El actor Pablo Light ha protagonizado uno de los escándalos más sonados de los famosos cuando el 31 de marzo del 2019 golpeó a un hombre cubano de 63 años de edad que días después falleció. El actor fue señalado como responsable de la muerte y desde entonces se encuentra en libertad condicional en Miami, sin la posibilidad de regresar a México para trabajar. Lyle ha insistido en que golpeó a Juan Ricardo Hernández en defensa propia, pues temía que lo agrediera a él o a su familia. Debido a la pandemia, será hasta el próximo 15 de marzo del 2021 cuando inicie el juicio en contra del actor. El caso más reciente y el cual ha dado mucho de qué hablar en redes es el del actor Eliazar Gómez. Esto tras ser detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el pasado 5 de noviembre en la Alcaldía Benito Juárez. Esto en la Ciudad de México, acusado de agredir y tratar de estrangular a su actual novia, la modelo Stephanie Valenzuela. El actor fue trasladado al reclusorio preventivo Baronil Norte, donde se espera su primera audiencia con un juez. Según comentó el hermano de Stephanie Valenzuela, esa noche el actor le habrá propuesto matrimonio, por lo que tuvieron una escena romántica que se salió de control, terminando la modelo con mordeduras, marcas en el cuello, boca, rostro y mentón. Jeanette Karam, exnovia del actor, confesó que también fue víctima de la violencia física, verbal y psicológica por parte de Eliazar, por lo que se unirá a la demanda interpuesta por Valenzuela. El actor ya contaba con rumores de violencia hacia sus parejas por celos. Esto desde el año 2014, cuando según rumores, sostuvo una relación con la cantante de Ana Paola, cuando ella apenas tenía 14 años y él 24. Para ANET, Información Total Multimedia, Jorge Félix.